hola hola bienvenidos a un nuevo vídeo para mi canal de youtube junior jiménez tv y como siempre tenemos informaciones de primera mano y es que han visto a través de las redes sociales y en diferentes portales de farándula y es que el productor renebrea entrará como productor verdad valga la redundancia general del grupo de medios telemicro y como el título lo dice entró con una escoba variando a todo el mundo señores haciendo muchísimos cambios en esta planta televisora comenzando por el programa estelar desde esta plataforma que es de extremo a extremo ustedes saben que de extremo a extremo tiene un horario de 12 a 4 de la tarde y en esta ocasión según informaciones lo van a reducir y lo van a poner de 2 a 4 de la tarde entonces viene un espacio de televisión nuevo valga la redundancia o para afirmar verdad de 12 a 1 de la tarde según informaciones que han dado en algunas plataformas wilson suez ustedes saben que es un presentador reconocido de aquí del país estaría ocupando este horario de 12 a 1 y de 1 a 2 que ustedes saben que michael miguel y johnny vasque estarán encargados de la parte política como lo han hecho en el programa de extremo a extremo este espacio oeste a este pequeño segmento de política yo diría que es uno de los que más aceptación tiene en la en ese horario michael miguel estaría saliendo de este programa de extremo a extremo también estará saliendo la presentadora y animadora caroline aquino y nayoni reyes quienes se quedan en el espacio son harry ramírez alex macías jessica pereira y también estará jenny blanco violeta ramírez según escuché al periodista richard hernández estará en un matutino y moisés al se estará en su propio espacio que es versión original porque según él dijo rene brea no quiere que un talento esté en dos programas así que esto es parte de los cambios que estarán haciendo en un grupo de medios telemicro también pasando un poquito a telecentro canal 13 el programa opción 13.0 también van a cancelar algunas personas como según escuché estaría siendo cancelada en el día de hoy la presentadora de televisión caro brito el programa repel pero estará ya salió del aire este programa era llamado llamó mucho la atención porque era un poco picante en su horario realmente entonces según lo que he visto es renebre adquiere cómo cambiarle la imagen al grupo de medios telemicro así que se llevaron por completo a todos los talentos este programa y los cancelaron a todos también en visto de que por ejemplo carolyn aquino y nayonis reyes saldrían del programa de extremo extremo ustedes saben que también salió la información de que ellas estarían lanzando un espacio propio pero sería fin de semana así que estos son algunos de los cambios que vienen en grupo de medios telemicro y en una información que todavía no ha sido confirmada yo ser hernández estaría allá ocupando el lugar de michael miguel holguín así que señores yo pienso que los que tenían el programa de extremo extremo vivo básicamente eran jessica pereira y también moisés arce entonces no entiendo por qué sacar algo que se está dando beneficio que está dando resultados porque en estos últimos meses el programa de extremo extremo estaba sonando en las redes sociales básicamente por los escándalos que estaba haciendo el mismo moisés arce así que hay que ver porque realmente tienen que poner algo picante alguien que enfrente a los talentos entonces bajar de michael miguel aunque yo ser hernández tiene su talento claro que sí pero tenían que poner una persona que conecte más con las personas y con la audiencia también de ese programa así que ya ustedes saben estos son algunos de los cambios que viene en medios telemicro también hay mucha gente que la están cancelando del personal porque vienen muchos cambios y vienen cosas buenas para este para estos canales verdad este esta plataforma tan importante de nuestro país así que repito que van a cambiarle el horario al grupo a por ejemplo al de extremo extremo que sería de 2 a 4 de la tarde viene un programa también nuevo diario de 12 a 1 y de 1 a 2 estaría michael miguel y johnny básquez así que ya ustedes saben suscríbanse a mi canal de youtube y denle like comenten que te parecen que te parece estos cambios en la que harían en grupo de medios telemicro así que ya ustedes saben bye bye y